Buenos días, estamos aquí en Casa Mima con el director Roberto Andréo, tanto Judi Yacos, su directora de ONG Mi Tierra y su servidora María Angélica Porano Rocha, estamos para hacer una pequeña entrevista al director de Casa Mima. Director Roberto, ¿me gustaría que usted nos pueda decir cuál es la misión y la misión de Casa Mima? Claro que sí, bienvenidos, antes que cualquier cosa, esta es su casa, Casa Mima. Casa Mima es una casa museo que pretende enseñarle al visitante cómo vivían nuestros antepasados en la ciudad de Guatemala, a mediados del siglo XIX y hasta a mediados del siglo XX. La misión de Casa Mima es conservar un inmueble que ya es considerado patrimonio de la nación y de la ciudad y compartirlo con los visitantes para que vengan a conocer cómo vivían nuestros antepasados antes. Muchas gracias. ¿Qué clase de visitantes son los que tenemos aquí? A Casa Mima viene todo tipo de visitantes. Me da mucho gusto decir que la mayor parte de visitantes que tenemos son nacionales, gente de la propia Guatemala que está queriendo conocer más de su historia y de su ciudad, de su entorno, pero también tenemos visitantes extranjeros que nos leen en algunas guías extranjeras o están en algunos programas y se enteran de esta casa museo y también nos vienen a visitar. Me gustaría también decir que muchos de nuestros visitantes son niños y estudiantes que precisamente como parte de sus estudios vienen a conocer esta parte histórica de Guatemala. ¿Tiene algún costo el asistir aquí? Sí, Casa Mima tiene un horario y un costo de museo normal. Estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía. El costo de la entrada es 20 quetzales por adulto y 15 quetzales por estudiantes y personas de la tercera edad nacionales. Gracias. ¿Qué otras preguntas tenemos que hacer? Pues realmente yo me siento complacida de estar aquí y los felicito porque realmente es un lugar que nos lleva a conocer la travesía de siglos pasados y realmente tiene una linda colección. Los felicito. Yo creo que a través del mundo, este video va a recorrer muchos lugares del mundo y yo creo que estos amigos de todo el mundo, amigos guatemaltecos que están en el extranjero, realmente visitar este lugar es precioso. Aquí se van a remontar hasta 1800, allá por la época de la independencia, por los trastos, los enseres que tienen en cocina. Créanme que es un lugar bellísimo. Muchas gracias. Yo le agradezco que nos haya atendido. Y en realidad yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Tienen alguna visión más allá de convertir no solo este lugar, sino otros lugares, otras casas antiguas? Pues bueno, nos gustaría, pero no es así. Nosotros trabajamos a través de una fundación privada que se llama Fundación Cultural Albus, que tiene a su cuidado únicamente esta casa. Somos una entidad privada, trabajamos en concordancia con entidades de gobierno, con otras instituciones públicas y privadas, con ONGs también, pero esta es la única casa al museo que tenemos, así que nuestra tarea está enfocada en esas. Por supuesto, sí apoyamos otros proyectos que otras entidades pudieran tener. Y yo quisiera invitarlos a todos a que los vengan a visitar. Caso Mima es su casa, por favor, vengan cuando puedan, en el horario de apertura del museo. Van a encontrar un pedacito de historia en Guatemala, pero también un pedacito de historia del mundo, donde todos nos podemos sentir identificados. Bueno, o en el que me quiera, le queda muy agradecido por habernos recibido, tanto a su directora Judith Jacobs y a su servidora María Angélica Corazón. Muchas gracias. A ustedes.